Vamos a hacer intercambios con universidades y poder tener una parte también de investigación de la parte de la dirección de cultura aquí en la Biblioteca Jimena. Así que yo como introducción, después en lo específico, que hable cada uno del área que va a estar haciendo. Así que bueno, María Fernanda, si querés contar un poco la historia tú. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a Javier, a María Fernanda, a París que está allí, a los funcionarios municipales, que es muy importante la labor para poder contestar lo que estamos haciendo aquí, a la prensa, a la directora de deportes, Noemí. Bueno, como lo decía Javier, la idea en este sentido es realizar un centro de investigación y documentación, esas dos patas que él escribió. Por un lado la investigación, que es lo que voy a hablar brevemente ahora, y bueno, la documentación que va a estar a cargo de la bibliotecóloga María Fernanda Espinel. Nosotros desde que llegamos con Javier nos propusimos de alguna manera crear esa meta, esa meta de investigación histórica, que es tan importante para un departamento como Soriano, que siempre lo digo sin temor quizá a la crítica, es el departamento del interior con la historia más rica, que posee muchísimos hechos históricos ocurrieron en nuestro departamento y es necesario que tenga esa meta de investigación, que tenga esa unidad de información que estamos creando hoy y que potencie sobre todo la investigación y los convenios con otras instituciones educativas tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Javier mencionó, por ejemplo, los convenios con universidades. Ya estamos en contacto con una universidad de Montevideo, donde seguramente la semana que viene o la otra tendremos una reunión con el decano de la Facultad de Humanidades para tratar de potenciar un vínculo, un convenio entre alumnos de la Facultad de Humanidades.